En buenas manos estamos ofreciendo un tratamiento de curación definitiva de un cáncer que si se llega tarde, pues de alguna manera, bueno, pues será más triste que alguien a tempranada desarrolle un niño o un joven desarrolle un cáncer medular de tiroides que de alguna manera pueda comprometer su vida. Hay un punto de optimismo, a pesar de que operamos un bebé, hay un punto de optimismo porque estamos ofreciendo una cirugía curativa. Y esto es todo, muchas gracias.